Hace 24 horas venció el plazo que el juez le impuso para presentarse en una cárcel federal en la ciudad de Curitiba, en el sur de Brasil. Sin embargo, el exmandatario continuó atrincherado toda la noche en la sede del sindicato que lo llevó a la cima del poder. Y esta mañana participó de una misa en memoria de su esposa, quien falleció el año pasado. Yo no estoy por encima de la justicia. Si así fuera, no habría creado un partido político, hubiera hecho una revolución en este país. Dijo en medio de una multitud que lo vitoreaba y lo llevaba en andas. Insistió en su inocencia, pero dijo que va a acatar la orden de arresto en su contra. El crimen que cometí es el que no quieren que vuelva a cometer, que fue poner a los negros y a los pobres en las universidades, que viajen en avión, que tengan sus propios cultivos, que tengan sus propias casas. Dijo en referencia a los avances que se atribuye para los más postergados y sugiriendo que con esta medida se busca que no vuelva a ser presidente en las elecciones de octubre, donde, según todas las encuestas, es el candidato con mayores posibilidades. El golpe de estado no terminó con el derrocamiento de Dilma. Va a concluir cuando consigan que Lula no sea candidato a la presidencia en el 2018, volvió a denunciar. Mientras, la sociedad está totalmente polarizada. Hay quienes creen que Lula es una víctima del poder tradicional y la derecha, y quienes lo consideran uno de los mandatarios más corruptos en la historia del país. Lula es esperanza, es fuerza, es resistencia. Es mirar a la clase trabajadora que necesita mucho y ruega por ayuda.